En la Feria de las Pulgas encontramos esto. Es un marco antiguo, dorado, con algunos deterioros. Esto ya no se hace, esto ya hay que restaurarlo. Esto se va a transformar en un espejo, un hermoso Este es un poco de acerrim, lo mantenemos dentro de este frasco. Aquí echamos un poco de acerrim, con unas gotitas de agua para que la madera absorba el agua. Y a eso le agregamos cola fría para madera. Y esa mezcla la ponemos en esta ranura con alguna presión. Con alguna espátula pequeña le rellenamos eso. Aquí está la mezcla. Se requiere un poco de tiempo y de mucha paciencia. Ya con esto terminamos el primer ángulo interno de este marco. Vamos por el segundo hasta terminar los cuatro ángulos internos. Para reparar estas pequeñas grietas yo uso este material. que es pasta de muro, que es un adhesivo, un revestimiento suave. Que me permite con el dedo poder cubrir cada una de esas, la cantidad que creemos que vamos a necesitar. Hay que resignarse a ensuciarse las manos, pero con un pañito húmedo sale todo. Terminando la primera esquina exterior, vamos por la segunda hasta completar las cuatro esquinas de este marco. Como se me resulta en el espacio, por la segunda y ala, a la segunda y ala, a la parte de este marco. Vamos ya por la última esquina, que todo quede bien. Es un agrado ver cómo se va recuperando esta pieza antigua. Estamos llegando al final de esta etapa de correcciones superficiales y ahora tenemos que esperar a que esto se seque. Comenzamos a retirar la pasta de muro con mucho cuidado. Se debe evitar dañar las figuras que posee este marco, por lo tanto hay que hacerlo con mucho cuidado. Usualmente este dibujo es simétrico a este eje. Y este costado debería ser idéntico a la imagen de este costado. En este marco no es así. No son idénticos, solo podríamos decir que son similares. No sé entonces a qué año puede corresponder la creación de este. Debe ser de los años 40, de los años 50. Se le pasa un paño húmedo, muy húmedo, para poderle retirar el polvo y el exceso de pasta de muro en las cuatro esquinas de este marco. El veículo es un Instagram de muro en la creación de muro en el tabla con los dosanitos. Un plato de muro y las cuales están aquí. Y ahora, quedate de muro con miro con la creación de muro. El veículo con miro con miro con�os de muro. Y ahora, voy a la creación de muro con la creación de muro con todo, Me Kaitlan en el perception de muro con el flores. En el momento en el este marco, el videoo se encuentra en miro con todos los amigos. Se deben usar con mucho cuidado los cuchillos cincele, estos de mangos de madera, con mucho cuidado porque tienen su filo que podría deteriorar el dibujo original. Si eso ocurriera, usted debe tomar el trozo de pieza desprendido y con un poco de cola fría, volverlo a poner en la posición exacta de donde salió, como un rompecabezas. Ya vamos llegando al final de esta segunda etapa. Hemos logrado ya repasar las cuatro esquinas exteriores del marco y están impecables. Solo nos queda ahora esperar un día que esto se seque bien y continuar con la pintura. Después de varios días, en horario post laboral, le aplicaremos a este marco esmalte sintético dorado y color cobre. Inmediatamente comienza a tomar un hermoso color dorado. Otra etapa más que vamos finalizando para luego ya ponerle el espejo definitivo. Así quedó el marco. Se le corrigieron las esquinas. Se le corrigieron las cuatro esquinas. Se le reparó acá atrás la separación que había para el cuadro y se pintó. Así quedó. Pintado de color dorado. Ahora está por llegar ya el espejo que va aquí. Veintiocho por treinta y cuatro. Una vez que lo tengamos, lo ponemos. Y este va a ser algún obsequio para algún próximo cumpleaños de año. Nos vemos. Hasta que se los muestre, ya te cremos. Bueno, llevo el espejo. Y lo vamos a instalar en el marco. Veamos cómo nos queda. Cuenta y otra vez. Tachuelo Tachuelo Después de cinco días de mi horario poslaboral, aquí te resultó el marco pintado y el espejo listo. ¿Quedó bien?